El deprimido de la calle 94 en Bogotá ya cuenta con un sistema de bombeo automático. El interconector de la calle 94 cuenta con una estación de bombeo encargada de extraer el agua cuando esto sea necesario. Son tres bombas las que estarán funcionando de manera automática y una cuarta de reserva que tendrá la capacidad de extraer 360 litros por segundo. El IDU garantizó que el interconector no se volverá a inundar ya que la planta eléctrica es capaz de suministrar energía a toda la estación hasta por 12 horas. Bueno, la estación de bombeo es muy importante, es el corazón de la intersección de la 94 donde permiten controlar, como lo acabamos de ver, de manera automática y sistemáticamente el equipamiento de toda el agua que entra a la intersección. Se va controlando con paneles establecidos de tal manera que esto ya con la energización no permite una inundación.